El Politécnico Gran Colombiano Hemos denominado Reflexiones sobre la Responsabilidad en el siglo XXI Lo primero a ser equipo, que es lo que siempre hacemos en la facultad En este caso con la profesora Mónica Fernández Ella tiene una gran tradición en el derecho civil y yo en el derecho social Algún día le dije que deberíamos abordar el tema de la responsabilidad En las dos visiones, pero en un solo texto Y es las consecuencias de los actos en materia de responsabilidad en lo laboral Y valorarlo Finalmente también quiero agradecer por supuesto al Politécnico Gran Colombiano A la Dirección de Publicaciones Por habernos apoyado en la publicación de este libro Lo cual no es nada fácil Muchísimas gracias 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 Gracias